Seguro que quieres aprender el dictado de voz en Word para evitar escribir manualmente en el teclado. Si es así, continúa viendo este video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de Marcelo Garzón. En esta oportunidad vamos a aprender a activar el dictado de voz en Word. Para poder activar el dictado de voz en Word y evitarnos escribir manualmente con el teclado, tenemos que hacer una serie de configuraciones en nuestro computador. Lo primero es cerciorarnos que tenemos un micrófono activado. Para esto vamos a ir acá a la barrita donde dice altavoces o la configuración de los altavoces y vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en abrir configuración del sonido. En este menú de la izquierda vamos a seleccionar sonido y vamos a ir a la entrada del micrófono. Entonces, en este menú, si le damos clic, vemos que tenemos dos micrófonos. Uno que es un micrófono USB y otro que es el micrófono de la cámara Logitech 922. Una vez que estemos seguros que ya tenemos un micrófono conectado a nuestro computador, vamos a hacer la siguiente configuración. Vamos a ir aquí en el buscador y vamos a escribir configuración. Seleccionamos la aplicación. En este menú vamos a bajar hasta el final y vamos a seleccionar privacidad. En privacidad vamos a seleccionar en el menú izquierdo voz y la vamos a activar. Muy bien, una vez que tengamos activada esta configuración, vamos a irnos a Word. Vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a darle el comando Windows y la tecla H para activar el micrófono. Acá ya se nos activa el micrófono. Como podemos observar, ya está escribiendo todo lo que yo estoy hablando. Vamos a aumentar un poco la vista. Y vemos como el dictado escribe todo lo que nosotros estamos hablando. De esta forma nosotros podemos economizar tiempo para poderlo utilizar en otras actividades. Lo único que de pronto nosotros no podemos organizar en este dictado es la puntuación. Las comas, los puntos, los puntos suspensivos. De pronto saca algunas de estas puntuaciones, pero no es muy correcta. De todas formas, es una gran opción para que nosotros podamos redactar textos muy largos sin necesidad de utilizar nuestro teclado. La forma correcta para nosotros poder hacer el dictado de voz con puntuación es la siguiente. Como aquí termino el dictado, voy a colocar un punto final en el teclado manualmente. Al colocar el punto, se me desactiva el micrófono. Entonces, para volverlo a activar, simplemente le doy clic para que vuelva a escribir todo lo que yo le estoy dictando. Y para colocar una coma, vuelvo y le doy con el teclado, pero cada vez que yo le coloco una coma, se me desactiva el micrófono. Y para seguir con el dictado por voz, tengo que volverlo a activar. Entonces, acá ya tenemos el dictado por voz en Word. Cabe resaltar amigos que esta configuración del comando de voz en Word, funciona solamente para Microsoft 2019. Para las versiones anteriores, debemos hacer otro tipo de configuración. Recuerda que te hablo Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial. Hasta siempre.